Continuamos, la Policía Nacional determinó que el arma utilizada para intentar asesinar de cuatro balazos a una joven en el Jícaro Nueva, Segovia, fue calibre 9 milímetros. Mayores detalles con nuestro periodista José Abraham Sánchez. En el hospital Alfonso Moncada Guillén de Ocotal, Nueva Segovia, lucha por su vida la joven Raquel Abigail Chávez Laguna, a quien dos sujetos la interceptaron y propinaron cuatro balazos cuando viajaba en motocicleta rumbo a la parada de buses del Jícaro con intención de trasladar a su abuela Raquel del Carmen Ríos a su domicilio. La acción al estilo del sicariato sucedió a las 8 de la noche del día martes 20 de febrero y el peritaje policial revela, según familiares, que el arma utilizada fue pistola 9 milímetros. Los sujetos le dieron persecución desde que la joven salió de su casa ubicada en el barrio La Libertad, pero dos cuadras antes de llegar a la terminal de buses del Jícaro, se le adelantaron y abrieron fuego dejándola gravemente herida. Algunas cámaras de seguridad ubicadas en el trayecto de la persecución podrían haber captado a los dos sujetos. Las huellas tactilares posiblemente quedaron marcadas en los casquillos encontrados en la escena del atentado. Aún no se saben las razones del mismo. José Abran Sánchez, Acción.